Una cosa que se diga en foros, que se declare, que se tenga la intención, esa es una cosa. Y otra es la realidad, es la concreción, son los pasos que tú das para cumplir ese cometido, ese objetivo. Bueno, en ese sentido ya se puede decir, y lo dice, lo asegura el viceministro Alexander Novak de la Federación, ya se puede decir que tanto el gas como el petróleo y sus derivados se están pagando de manera paritaria, tanto en rublos como en yuanes, es decir, el intercambio comercial China-Federación ya se hacen monedas nacionales. Ojo, ojo, esto se había dicho, una cosa es haberse dicho y otra cosa es que ya, ya desde hace algunas semanas, desde hace algunos días, según el ministro Novak, se está cumpliendo este cometido, con lo cual, olvidémonos del papelito verde. Y hay otras señales que te dicen que el mundo camina hacia la desdolarización de manera puntual. Miren, ahorita acaba de hacer, por 25 mil millones, Argentina acaba de llegar a acuerdos con China para hacer swap, no en dólares, en préstamos, sino en yuanes. Las monedas nacionales de otros países, de otros muchos países, ya se están aceptando en el intercambio, en el intercambio comercial internacional, dejando de lado al dólar y al euro. Igualmente, se están saliendo muchos bancos centrales del mundo de las posiciones de los bonos del tesoro para comprar oro, para comprar respaldo, para respaldar y aumentar sus posiciones, sus reservas en oro. Igualmente, señales como, por ejemplo, muchos, muchos países ya no le están parando prácticamente nada a las sanciones. El caso es, ahorita, en el tope del petróleo, China e India le dijeron, yo no voy a cumplir ningún tope de petróleo, yo lo voy a comprar a precio de mercado, por ejemplo. Y ya se conocen cómo hay mecanismos enormes, mecanismos para saltarse todas esas sanciones. Es decir, el país de las hamburguesas tendrá que poner un policía en cada puerto, en cada carretera, en cada intersección en el mundo, para tratar de frenar lo que es evidente, que los países se han dado cuenta que sus reservas en dólares no están seguras en hamburguesas ni en Europa, y que están buscando otros mecanismos de intercambio, favoreciendo sus economías, fortaleciendo sus monedas e intercambiándose con los países que quieren abrirse a un mercado mucho más amplio, más allá del dólar y más allá del euro. Estamos también viendo cómo efectivamente la estructuración, la arquitectura del mundo, viene cambiando. Esto no es un proceso de un día ni de dos días, porque lo diga sin mentiras. Es un proceso lento y esto que acaba de decir el viceministro de Economía Novak de la Federación, que ya están pagando, que ya están negociando en yuan y en rubro, que han adaptado su sistema financiero para aceptar esas monedas nacionales. La Bolsa de Moscú ya no quiere saber nada del dólar y del euro. Eso es un paso gigantesco que si no se hubiese dado esta guerra probablemente nunca se hubiese dado por las presiones y por los chantajes de los europeos y de los gringos para mantener su estatus y su nivel de esclavismo a otros países. Dejamos el video hasta aquí. Espero comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima.